Un móvil que lleva una velocidad de 93,6 km por hora que lo primero que hago es pasar a metros por segundo, lo multiplico por 1000 y lo divido entre 3600, me da 26 metros por segundo Frena con una aceleración constante a pasar por un punto P y se detiene al cabo de 13 segundos Se detiene al cabo de 13 segundos ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que se detiene al cabo de 13 segundos? ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que la velocidad es 0 cuando T es 13 ¿Vale? Y aquí me están diciendo que la velocidad final es 0 Entonces, vimos una fórmula de la aceleración que es la velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo final menos tiempo inicial La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 26 y el tiempo es 13, el tiempo inicial lo consideramos 0 Entonces, me da una aceleración de menos 2 metros partido segundo cuadrado En este no te da la aceleración, pero te da la velocidad en un punto cualquiera Sí, te da también a lo que es 0 Ya en la velocidad o cuando para, cuando para, tú sabes que la velocidad es 0 Entonces, no siempre te van a dar todos los números, hay cosas que tienes que interpretar Por ejemplo, que cuando para la velocidad es 0 Y ya el resto de la apartado son iguales Y ya el resto de la apartado son iguales Es bien, la posición del móvil cuando llega a una velocidad de 16 metros segundos Entonces, yo voy a hacer lo que te he dicho Voy a plantear las dos ecuaciones con lo que sé Velocidad final igual a velocidad inicial Más la aceleración que es menos 2 por el tiempo Y espacio igual a espacio inicial que es 0 Más la velocidad inicial por el tiempo Más un medio de la aceleración Que sería un medio por menos 2 menos 1 Corte al cuadrado ¿Vale? Entonces, yo con esas dos ecuaciones Puedo calcular cualquier cosa Si algún día llegas a A mayor Verás que esto es la derivada de esto Y esto es la integral de esto Algún día, algún día Si estudias mucho Y te sigues preguntando lo mismo, lo que recuerdas ¿Y qué? Y te sigues preguntando lo mismo, lo averiguas ¿Vale? Es que, pues... Dice... La posición del móvil cuando llega a una velocidad de 16 metros segundos Entonces, si la velocidad es 16 Tú fíjate que si la velocidad es 16 Aquí tengo tres incógnitas V, X y T Si me dan una, pues saca las otras dos ¿Vale? Si me dan que la velocidad es 16 Yo puedo escribir Que 16 es 26 menos 2T Y de aquí sale que T es 5 Y una vez que tengo el tiempo Lo constituyo aquí para sacar la posición X igual a 26 por 5 menos 5 al cuadrado ¿Cuántos paneles hay? ¿Cómo? ¿Cuántos paneles hay? ¿Paneles? ¿Murales? Sí No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Luego me piden... La velocidad del móvil cuando se encuentra a 133 metros del punto P En este... En este... Te dan la velocidad Ahora en este te dan la posición Pero en cuanto ya tienes la posición Tienes dos incógnitas T y V y las puedes sacar ¿Vale? Al principio esto tiene 3 incógnitas Ahora si tú con 3 incógnitas de ecuaciones te las comes Ahora cuando te dan una incógnita Pues después saca las otras dos A 133 Pues me queda una preciosa ecuación de segundo grado Yo creo que esto ha recibido Está muy bien Perdón A ver... Está muy bien Porque... Porque tienes cosas que tienes que saber Tenía ecuación de primer grado Tenía ecuación de segundo grado Se aplica la fórmula muy bien Y por eso lo estamos haciendo Y tienen distintas cosas que calcular Esto da 19 y 7 ¿A usted le pasa lo mismo cardeante? ¿Sí? Le pasa lo mismo cardeante Que va, frena y luego vuelve Pero el tiempo que yo tengo que coger es 9 Bueno... Voy a hacerme de frenar lo que he hecho Si me traje más detrás Y si el tiempo es 9 La velocidad es... 26 menos 2 por 9 8 metros por 7 metros ¿Sí? A frenar lo he metido marcha atrás Y el otro igual El tiempo que tarda en parar Y la posición en que lo hace Pues es el mismo ejercicio Solo que ahora te dan Que la velocidad final es 0 Aquí te dan 16 Y aquí la velocidad es 0 Y lo hago igual 0 igual A 26 menos 2t T igual a 13 ¿Vale? Y si el tiempo es 13 Puedes sacar el espacio Porque sería 26 por 13 Menos 13 al cuadrado 169 metros Entonces, yo quiero que me haga el mismo problema El mismo Pero con distintos datos Por ejemplo Por ejemplo Si la velocidad inicial es 20 metros por segundo La aceleración es menos 2 Si la velocidad inicial es 40 metros por segundo Y la aceleración es menos 5 Este no El anterior Que te daban la aceleración El mismo problema A ver que es lo que pasa A ver cuando para Cuando no para Si, lo mismo que dice yo ayer El mismo ejercicio Se le cambia la soma a la hora Si Y luego El mismo Cuando la velocidad inicial es 30 metros por segundo Y la aceleración es Menos 3 ¿Ponemos? No, es de vivo ahí delante Bueno, si menos 3 Para que vea como cambiar los números Entonces, tienes que calcular lo mismo En estos tiempos En tiempo La verdad es que no se lo que va a dar Pero bueno En el tiempo 5 Cuando llegue a una velocidad De 10 Y cuando se para Es decir, cuando la velocidad Es 0 Cada uno te da una cosa distinta Entonces Estos son los datos Y estas son las 3 cosas Que te dan Cuando el tiempo es 5 Tienes que calcular La velocidad y el espacio recorrido Cuando la velocidad es 10 Tienes que calcular el tiempo y el espacio recorrido Y cuando la velocidad es 0 También tienes que calcular el tiempo y el espacio recorrido ¿Pero esa velocidad que me estás dando tú? ¿Que es la velocidad final o la velocidad inicial? ¿Cómo? Es el 10 ¿Qué? El 10 ¿El 10 que tú me has puesto ahí? Eh... La velocidad final ¿Por qué? Porque tenemos velocidad inicial Claro ¿Velocidad final? Porque el espacio cuando la velocidad es 10 El tercer apartado que recrude el tiempo y el espacio Cuando la velocidad es 0 Vale